Para ganar dinero hay claves infalibles, claves perfectas, todo aquello que debiste aprender antes y que debes de aprender ahora. Por eso no se preocupes pues hoy les traemos todo eso que no les enseñaron para ganar mucho dinero. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del vídeo para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Hablar de dinero. Atrás quedaron los días de guardar silencio sobre cuánto dinero gana y evitar compartir información sobre finanzas. Las publicaciones dicen que no solo debe hacer preguntas sobre salarios y demás, sino que también debe esforzarse por participar en discusiones sobre finanzas personales. Puede empoderar a otros y ayudar a todos a comprender mejor la riqueza. Dicho esto, según la guía, aún debes ser sensible. Sus finanzas, y las de otras personas, siguen siendo personales, así que recuerde que hay una diferencia entre hablar con sus amigos sobre las aplicaciones de inversión que usan y entrometerse sobre lo que hay en sus carteras. Al no hablar de dinero, la igualdad y el empoderamiento pueden verse afectados, escriben los posts. Al abordar el tema del dinero, trate de plantearlo con tacto. Estoy buscando tener una mejor idea de cómo son los salarios de mi trabajo en este mercado, estaría dispuesto a discutirlo, es más cortés que, ¿cuánto gana? No es gran cosa para compartir. Número 2. Sea transparente sobre las expectativas financieras con los compañeros de cuarto. Las discusiones entre compañeros de cuarto sobre las facturas no hacen un hogar feliz. Tenga conversaciones regulares positivas y productivas sobre los problemas financieros del hogar y establezca expectativas antes de que surjan tensiones. Ser claro y directo acerca de los contratos de alquiler, los depósitos de seguridad, los suministros compartidos y los servicios públicos puede ayudar a prevenir futuras aflicciones. Si las cosas relacionadas con el dinero se convierten en un problema con los compañeros de cuarto, las publicaciones lo instan a que se esfuerce por encontrar una solución, como un cronograma de pago, rápidamente. Los problemas de dinero pueden ser difíciles de hablar para las personas. Las conversaciones sobre dinero deben ser abiertas y honestas y manejarse contacto, escriben. Empezar con claridad te pondrá en marcha con el pie derecho. ¿Qué le parecen estos consejos? Asegúrate de escribir las palabras claves millones para manifestar todo lo que desees sobre el dinero. Tampoco te olvides de suscribirte y darle me gusta, al igual que continuar viendo, pues solo con todos estos secretos podrás ser realmente millonario. Número 3. Coger la cuenta no tiene por qué ser raro. El consejo original de Post de 1922 describió el proceso de pagar la cuenta de un restaurante grupal como incómodo, pero sus nietos dicen que en estos días no es tan importante. La gente es consciente y no se avergüenza en absoluto por el hecho de que alguien tendrá que pagar la cuenta de la comida. Sin embargo, los puntos de Emily de no hacer un espectáculo al contar todo frente a los invitados y dejar una propina siguen siendo apropiados hoy en día, escriben los posts. Una forma sencilla de abordar la cuenta de un restaurante es hacer que una persona pague y que los demás invitados le reembolsen. Los cheques separados también están bien, siempre que se asegure de informarle a su mesero antes de ordenar y comprenda si el restaurante no puede dividir la cuenta. Si un invitado no pide mucho ni bebe alcohol, es educado hablar por él y ajustar las expectativas de pago en consecuencia. En cuanto a la antigua pregunta de cómo pagar una comida en una cita, no tiene nada de mal ofrecerse a tratar, pero respeta la solicitud de tu cita de dividir la cuenta. Número 4. Da siempre propina a tus camareros y conductores. Hablando de restaurantes, una regla que no ha cambiado desde los locos años 20 es que defraudar a su servidor o conductor es muy grosero. La propina estándar debe ser del 15% al 20% de la factura para los meseros y del 10% al 20% para los taxistas sin condiciones ni peros al respecto. Eso significa que sí, tiene que pagar después de un Uber, Lyft u otros viajes compartidos. Nunca le des propina a tu conductor, escribe en los posts. Para los viajes compartidos, también puedes dejar una calificación y siempre recuerda que la buena etiqueta cuenta y no olvides que tu conductor también puede calificarte. Número 5. Gasta menos de lo que ganas. Este es un consejo simple y obvio que tus padres deberían haberte enseñado, no gastes más de lo que ganas. Si gasta más dinero del que gana, es probable que obtenga el dinero de otra persona o lo tome prestado de un prestamista. Ninguna opción es buena. Es probable que gastar más de lo que gana signifique que está endeudado y que no está ahorrando suficiente dinero, si es que lo tiene. Esa no es una buena posición financiera para estar. Número 6. Ahorra al menos el 10% de tus ingresos. Hacerse rico comienza pagándose a usted mismo primero. Más específicamente, reserve del 10% al 20% de su ingreso bruto, la cantidad que figura en su cheque de pago antes de que se deduzcan los impuestos, recomienda Noulin y Palec. Si puede apartar el 10% de cada cheque de pago, tendrá más del salario de un mes apartado en su primer año, escriben. Como beneficio adicional, experimentará mucho menos estrés financiero y drama en el camino. No es necesario que comience a reservar inmediatamente una parte tan considerable de su dinero. Ahorrar entre un 10% y un 20% es el objetivo final, no algo que debas lograr ayer por la tarde, explican. Es mejor ahorrar un 1% constantemente que intentar y fallar una y otra vez para ahorrar entre un 10% y un 20%. Hoy, es aún más fácil aprender a vivir sin una cierta parte de tus ingresos, gracias a la tecnología. Puede depositar automáticamente dinero de su cheque de pago y cuenta corriente en una cuenta de jubilación, cuenta de ahorros u otro vehículo de inversión, eliminando la tentación de gastar. Si nunca lo ves, aprenderás a vivir sin él. Número 7. Pague el saldo completo de su tarjeta de crédito todos los meses. Un tercio de nosotros pagará el mínimo casi todos los meses, y otro tercio a veces pagará la factura en su totalidad, pero también a menudo pagará, sí, el mínimo, informan Oulín y Palec. En resumen, muchos usuarios de tarjetas de crédito pagan solo la cantidad mínima y, como resultado, pierden mucho dinero. La mayoría de las tarjetas de crédito solo requieren que pague del 1% al 3% de su saldo cada mes. Ese monto mínimo de pago que figura en su estado de cuenta no es una recomendación, enfatizan. Desafortunadamente, demasiados de nosotros tomamos este pago mínimo solo como eso. Pagar el mínimo cuando puede permitirse pagar más le quita mucho dinero de su bolsillo y se lo regala a la compañía de tarjetas de crédito. Las tasas de interés varían según la tarjeta, pero las tarjetas de crédito cobran un promedio del 15% sobre los saldos impagos. Para tener una idea de lo costoso que esto puede ser a largo plazo, consulte este cuadro que muestra cómo cobrar 100 pesos por año y pagar el mínimo le daría como resultado que pague miles de dólares en intereses a lo largo del tiempo. No hay mejor manera de simplificar y obtener control sobre su vida financiera que eliminando las deudas con intereses altos, escribe Nowlin y Palek. Número 8. No compre ni vende acciones individuales. Tú no eres Warren Buffett, enfatizan Nowlin y Palek, y lo más probable es que no te conviertas en él, así que no inviertas en acciones individuales y trates de vencer al mercado. No nos malinterpreten. La gente conecta honrones de vez en cuando, dicen. Sin embargo, los estudios sugieren que menos del 1% de nosotros tenemos la capacidad de ganarle a Street de manera consistente y regular. La selección de acciones individuales no solo no lo llevará a vencer al mercado, sino que probablemente lo dejará atrás, posiblemente muy atrás. Número 9. Más bien, invierta en fondos indexados de bajo costo. Siga el consejo de Warren Buffett, invierta en fondos indexados, aconseja Nowlin y Palek. Buffett no es el único defensor de los fondos indexados de bajo costo. Los profesionales de la inversión John Bougel y Charlie Manger también están de acuerdo en que la inversión exitosa se reduce a esta estrategia. Es un concepto simple que le garantiza que ganará el juego de inversión jugado por la mayoría de los otros inversores que, como grupo, tienen la garantía de perder, escribe el fundador de Vanguard Mutual Fund Group, Bougel, en The Little Book of Common Sense Investing. Invertir en fondos indexados funciona por dos razones principales, dice, están ampliamente diversificados, lo que elimina el riesgo de las acciones individuales, y son de bajo costo. Es importante tener en cuenta que no todos los fondos indexados son de bajo costo, y el costo lo es todo, dice Bougel. Si bien existen opciones que tienen índices de gastos, el término de la industria para estas tarifas, tan bajos como 10%, otros tienen índices de gastos tan altos como .80%. Lo que puede parecer una diferencia insignificante puede sumarse de manera asombrosa, señala Bougel. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para cambiar su vida actual y abandonar la pobreza financiera en este mismo momento. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.